Buenos días, mi nombre es Humberto Parra Sierra, estoy aspirando al Consejo avalado por el partido ACE. Mi propuesta sobre la vivienda es que la vivienda es un derecho humano y por lo tanto tenemos... Llevo una propuesta a través del Consejo, un proyecto de acuerdo para crear un banco para darles 10 lotes, viviendas, a la gente más necesitada. Porque hoy en día la vivienda para los pobres es difícil porque no tienen cómo tener esos ahorros que en sí es el Estado de uno y hasta dos millones de pesos un pobre que no tiene ni con qué comer. Por eso como una necesidad vital para la persona, yo voy a proponer luchar por la vivienda de la gente más necesitada y por todos aquellos que yo pueda ayudar. Porque la vivienda es una forma de dignidad para el ser humano para poder desarrollarse y poder tener y educar a sus hijos sin tanto traumatismo. Por eso en la vivienda voy a luchar por ella y quiero que ustedes voten por mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!